¿Qué es el tutorial pasado? Y vamos a crear uno, uno nuestro, bien, lo que vamos a hacer es actuar siempre que estemos en uno, como hemos creado un archivo para cada uno, pues cuando trabajemos con uno lo que vamos a hacer es desactivarlo y solamente vamos a tener activo el nuestro, vale, se queda activo así, se quedaría visible y se quedaría visible pero no podemos actuar. En este caso esas tres opciones son las siguientes, este se ve pero no se puede actuar sobre él, este se puede actuar sobre él pero este es donde vamos a grabar las, o sea con este vamos a poder actuar sobre lo que hagamos, las modificaciones. Bien, entonces cuando está en rojo es justamente es el archivo que tenemos abierto y es donde se van a grabar todas las modificaciones o todo lo que hagamos. Bien, como tenemos el de muros, cerramos y ahora pues se no vería el de muros que estaría aquí escondido. Si vemos por ejemplo yo tenía el de puertas que lo tenía por aquí, puertas, bueno podemos dejar este y activar este de puertas por ejemplo. El de puertas estaría aquí abajo, yo puedo borrar en un momento dado, ¿no? ¿Veis? Borro, control Z. Sin embargo si lo que hago es dejarlo aquí como se quedaría una zona más gris, pues yo lo que hago es se ve pero no se puede actuar sobre él, no podría borrarlo, ¿vale? Entonces bueno, vamos a trabajar con el de muros, vamos a dejar el de muros ahí nada más. Vamos a desactivar este y dejamos el de muros, muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Lo que queríamos ver, o sea, ¿qué muro vamos a actuar? Bueno, vamos a abrir el archivo que tenemos nosotros en vista. En vez de abrir el archivo sobre el artplan, bueno, pues para no tener que abrir dos, lo que vamos a hacer es abrirlo, abrir solamente la carpeta donde tenemos el dibujo y ahí vamos a estudiar qué tipo de muros podemos tener en nuestro proyecto. Va a ser este, viviendo en mi familiar, que es este de aquí, este es el que tenemos, vamos a abrirlo en PDF, por ejemplo, tenemos que ver cualquier modificación, lo haremos aquí. Para nuestro caso es igual, bien. Entonces, hombre, aquí se nos ve poco, joder, se nos ve poco, bueno, se nos ve poco, bueno, de cualquier forma es intuitivo. Bueno, parece ser que tiene un acceso, vamos a estudiar la planta. Bueno, aquí parece que hay un acceso, puede ser una pendiente hacia abajo o hacia arriba, ¿no? En principio se supone que puede ser, tiene que ser hacia abajo, porque la planta sótano estará por debajo del nivel de tierra, ¿no? Sin embargo, el nivel de tierra va a estar, ¿qué? Por lo menos, el nivel de tierra va a ser por lo menos esto, este, este muro, todo esto de aquí, va a estar por lo menos a una cota por debajo del nivel de la tierra. O sea, esto deberá ser un muro de hormigón, en parte, ¿eh? En parte. Porque podemos ver aquí, bueno, vamos a ver aquí, no, en parte, en parte sí, porque esto posiblemente sea una ventana. Y vamos a deducir, ¿eh? Como es un proyecto que vamos a crear, vamos a deducir nosotros. Bien, entonces, esto será una ventana, esto será otra ventana y esto será otra ventana. Entonces, va a haber un muro de hormigón, que en un principio va a ser para sostener las tierras, que así vamos a hacer, que va a estar por debajo de lo que es la altura de la ventana. La ventana a lo mejor puede ser 30 centímetros, quizá no más, ¿eh? Y estará pegado, sobre todo, al forjado. Pues, ¿para qué? Pues para que entre luz y ventilación aquí en el garaje. Para que se llegue a la estructura, pues es un muro de hormigón, con unas pilares de hormigón también, embutidos en el muro. Bien, y luego las pilares saldrán por encima del muro, sostener el forjado, entre el muro de hormigón y el forjado, podría ser, podría ser de ladrillo, ¿eh? Nosotros lo que vamos a hacer es hacerlo de hormigón. Vamos a hacer de hormigón y vamos a construir solamente un muro, un muro de hormigón y lo vamos a llegar hasta el forjado. Y vamos a dejar los huecos de las ventanas. En principio también puede ser lo lógico. Vale, este muro va a ser un muro de hormigón sin cámara, ¿eh? No vamos a perder cámara. Bueno, empezaremos el muro luego por fuera, tal, vale. Y aquí hay un tiro de escalera, que en principio arranca para arriba, tal, va bien. Una rampa y cojo, muy bien. Sobre esta parte, ¿qué va a haber? Pues sobre el forjado, ¿qué vamos a levantar? Vamos a levantar un cerramiento exterior. Bueno, en nuestro caso, el cerramiento exterior lo vamos a hacer, pues con un... Podemos utilizar un muro de un pie, por ejemplo, que podría ser termoarcilla, por ejemplo, que tenga 20 centímetros, aunque no llegue al pie. Y luego por fuera lo que vamos a poner es un aislamiento, pues a lo mejor hasta de 10 centímetros, ¿eh? Por el fin de que tenga un buen aislamiento térmico. Sobre ese tipo de aislamiento, pues aplicamos un revestimiento y con eso tendríamos cubierta la parte del aislamiento. ¿Eh? Vale. Será un sistema tipo SATE, ¿no? Podemos decir, el SATE sería el aislamiento y un recubrimiento. Y luego lo interior, pues sería con un muro de... Con un termoarcilla, un muro de termoarcilla y un revestimiento interior sería suficiente. Con el termoarcilla sí lo podemos rozar para preparar aquí... Para preparar las rozas de... Pues las cajas de luz, tal y... Bien. ¿La tabique interior de qué va a ser? Pues la tabique interior va a ser un tabique de 7 centímetros, por ejemplo, de hueco doble. 7-8 centímetros. Vale. Con eso lo valdría. Luego las puertas y tal, ya lo veremos. Son principios muros. Y aquí arriba, pues vamos a actuar de la misma manera. Todo lo que sea cerramiento, lo que vamos a hacer es... Hacerlo con el mismo sistema que tenemos. Y este, por ejemplo, de aquí, pues puede ser el mismo tratamiento por fuera, que puede ser un SATE. Y luego, pues igual, un termoarcilla por dentro y un enfocado interior. Vale. Podemos colocar una albardilla, en fin. Vale. Para esta terraza. La terraza luego se va a ver arriba. El casetón. Vamos a hacerlo igual. Este casetón. Tiene un acceso por aquí. Esto debe estar perdido, porque las carreras no se ven. Aquí tendremos que averiguar algo. Pues parece ser que la escalera... Bueno, aquí la escalera en un principio llega hasta aquí arriba. Sube... Bueno, viene la escalera de abajo. Viene la escalera de abajo, llega hasta aquí arriba. Aquí arriba lo que hace es volver otra vez y sube otra vez hasta aquí. Sube otra vez hasta aquí. Y de aquí al casetón, pues en un principio no hay una escalera. Lo que hay es solamente... Pues parece que hay una trampilla. Y es una trampilla de acceso. Se puede poner una escalera escondida. Pues supongo yo que sea para el mantenimiento del... Bueno, para el mantenimiento de la cubierta. No, porque aquí... Bueno, sí. Efectivamente. No, porque aquí parece que tiene otra terraza. Fijaos que aquí tiene otra terraza interior. O sea, no debería ser una escalera... Pero bueno, puede ser una escalera plegable, escondida. Puede ser con un cuarto... O sea, una habitación independiente. Para uso... No sé, una guardilla, ¿no? Digamos que es un casetón con una guardilla. Bien, entonces hemos dicho tres tipos de muro. Hormigón, sate y nada más. Hormigón, sate... Ah, bueno, hormigón, sate y la distribución que va a ser de tabique. Vamos a preparar esos tres nada más. Bien, nos podemos aprovechar de estos que teníamos aquí, por ejemplo. Este que tiene ocho más veinticuatro. Ocho más veinticuatro. Este muro de hormigón. Y un muro de ladrillo que me viene de once y medio. Lo vamos a poner de siete. Bien, hemos dicho ocho centímetros de aislamiento. Vamos a borrar este. Pues esto lo que hacemos es borrar. Nos lo quitamos en medio. Vale, este lo quitamos en medio. Y esto lo que vamos a hacer es moverlos y lo vamos a separar. Lo vamos a hacer aquí. Bueno, no os he dicho lo de las herramientas, pero estas herramientas son básicas. Son básicas. Este es el padeo de modificar. Que vamos a hacer acciones aquí de copiar. Que será la que más vamos a... Vamos a utilizar copiar. Copiar es dar un elemento recorrido. Bueno, esto sería una matriz. Bien, esta de desplazar. Desplazar. Vamos a utilizar esta. Fundamentalmente esta de simetría. Pues si nos hiciera falta mover con simetría o copiar con simetría. ¿Vale? Y esta que era de borrar. Antes de borrar o antes de hacer cualquier orden. Nosotros marcamos y marcamos la orden. ¿Vale? Nada más. Y luego, bueno, pues conforme vayamos utilizando estas también. Esta, por ejemplo, se va a medir. Medición. Medir de longitudes. Coordinadas de superficie. Bien. Y estas son las de los informes. Y los filtros. O sea, realmente estas opciones de edición y medición serán las que más utilicemos junto con alguna de estas. Que son las de modificar las propiedades de los elementos. Vale. Según vayamos apareciendo. O según yo no vaya haciendo falta. Pues voy a hacer una pequeña explicación de qué es cada uno. Bien. Para acceder. Veis que aquí hay un dibujo. Que parece que estás perspectiva por una línea. Veis una línea. Luego esto es un dibujo. Que ha colocado el tío aquí. El que ha hecho este asistente pues ha colocado un dibujo. Nosotros podemos hacer este u otro. Y aquí esta realmente es la orden. O sea, cuando nosotros vamos a hacer un muro, no nos vamos a apoyar en esta. Sino que nos vamos a apoyar en esta. Esto pues es un alzado. Y es un dibujo que nos da una idea de qué consiste. Fijaos, este es un muro exterior con un aislamiento exterior. Vale. Entonces, fijaos. Si yo lo que hago aquí es pinchar dos veces, me pone hoja de muro recta. Veis que se decide hoja de muro recta, hoja de muro recta. Vale. Yo pincho dos veces con el botón derecho. Y pincho dos veces con el botón derecho. Entonces me voy aquí a mi pantalla. Entonces ahí me aparece el panel de propiedades. Y yo podría en un principio dibujar este muro. Creo que tenemos que conseguir dibujar este muro. Vale. Bien, vamos a borrar esto. Lo primero que vamos a hacer nosotros es modificar. Una vez que tengamos el modificar las propiedades del muro. Vale. Una vez que tengamos modificar las propiedades del muro, pues luego ya aprenderemos a dibujar. Y vemos todas las opciones. Para acceder ahora a estas propiedades es con el botón izquierdo. El botón izquierdo pinchando dos veces. Pincho dos veces y me aparece un panel de control. Esta, aquí están las propiedades del muro. Mirad, fijaos. Número de dos hojas compositivas. El muro tiene dos hojas. Una tiene 30. Fijaos, el muro de grueso tiene 32. La parte de, en este caso el termo de arcilla que hemos visto, tiene 24. No vamos a hacer de menos, vamos a hacer de 20. Y el espesor de aislamiento son 8 centímetros. Bueno. Y luego, como altura, pues siempre va a tener una misma altura. Por eso nos hemos ido al mismo archivo y no hemos creado nada más. Si nosotros vamos a las alturas, vamos a coger una tipo que va a ser de 0 a 2,5. Por ejemplo, no tiene nada que ver porque cuando deportemos nuestra asistente o dibujamos nuestro muro en nuestro proyecto, pues la altura del muro será la que tenga el nivel de piso que tengamos. ¿Vale? Bien, aquí lo que podemos es modificar, pues esta parte. Claro, aquí pone nivel inferior, parte inferior. Entonces la flecha indica que vamos a estar aquí. Si nosotros, fijaos, le damos aquí altura libre, se nos marca que está en la cota 0. Si nosotros dijéramos aquí una cota negativa, pues ¿qué indicaría? Pues que el muro arranca a una cota negativa desde aquí hasta donde llegamos de arriba. Si damos una cota positiva, pues el muro arrancaría de una parte superior. No va a ser el caso. Es muy difícil que el muro arranque por encima de la cota 0. Pero bueno, da esa posibilidad. ¿Vale? Bien, y esto ya veremos, esto son cotas absolutas, esto sería un plano inclinado y tal. ¿Vale? Entonces nosotros nos vamos a centrar, como es un nivel básico, nos vamos a centrar en qué? En el arranque y la terminación. Luego, si queremos un muro, por ejemplo, un muro de un peto, ya lo modificaremos en su momento. Aquí lo vamos a marcar son las pautas generales. ¿Vale? Cota inferior 0, altura libre, llegaría hasta la parte de arriba, no llegaría por debajo. Si pusiéramos igual una cota negativa, pues sería lo mismo. El muro llegaría a, por ejemplo, 50 centímetros por debajo de esta línea. Bien, no va a ser el caso. Lo que sí tenemos que marcar es esta parte, la parte de abajo, en el inferior, que esté la flecha de esta manera y la parte superior que esté la flecha de esta manera. No al revés, ¿eh? No los dos de aquí. Se podía hacer, pero vamos, no es el caso. Podríamos decir que la parte inferior tal y luego la parte superior, ¿por qué tendría que hacer aquí? Pues darle 8 o 2 metros, por 2 metros de aquí para arriba sería. Nosotros no lo haremos así, lo que vamos a hacer es marcar los de aquí. Vamos a dar a la cota inferior, cuando queramos un muro que tenga menos de la altura del piso, pues le vamos a dar una altura directamente de ahí, ¿vale? Bien, ahí arriba. ¿Qué más? Como veis, bueno, ya tenemos la altura. Esta parte de aquí, lo único que va a hacer es que nosotros vamos a poder dibujar, o bien, vamos a dibujar el muro. Fijaos, cuando dijimos el muro, el eje del muro va a ser oeste, la mitad del muro exterior, o la mitad del muro tal de fuera, o bien la parte de fuera, o bien esta. Nosotros, como podemos dibujar desde fuera si queremos, y vamos a marcar como línea siempre de representación, esta de aquí. Es igual, ya veremos cómo se puede cambiar esto. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, el muro esta representa aquí en moda alambre. Podría representarse también en moda animación. Moda animación, fijaos. Moda animación, ¿qué dice? Vamos a ver. Bueno, vamos por partes, por partes, por partes, cuando lleguemos al momento, ahora lo vemos. Parámetro del dibujo, esto es una, lo tenemos que configurar, ¿eh? Entonces vamos a darle, número 1, esta hoja 1, que será el de 24, le va a llamar a este, ¿veis? 1, 24. Esta es la hoja número 1. La hoja número 2 será el aislamiento. En este caso, el espesor del aislamiento lo podemos cambiar, hemos dicho que van a ser 20, pinchamos, y bueno, estas medidas ya las tengo yo por ahí. O sea, este Memphis, al plan va recordando las medidas que tenemos. Como no tenemos la medida de 24, digo, de 20, vamos a darle de 20. Vale, la colocamos ahí, vamos a aceptar. Entonces, nuestro muro ahora va a ser de 20 centímetros, ¿veis? 20 centímetros, evidente. La altura, la de suelo a techo, por di cuenta, aquí también podemos modificar las alturas de cada uno. Podríamos hacerlo hasta independiente, ¿eh? Independiente quiere decir que a lo mejor nos interesa, ¿eh? Nos puede interesar que el forjado, la parte dura y el revestimiento exterior, pues llegue a la altura del tal y este, por ejemplo, que subiese 20 o 30 centímetros. Más el aislamiento y así podríamos forrar el canto forjado. Bueno, no lo vamos a hacer desde aquí, lo vamos a hacer cuando estemos dibujando. Bien, el material, hemos dicho que no va a ser hormigón armado. Aquí le vamos a poner, si queremos, ver el hormigón armado, le vamos a poner, hemos dicho termoarcilla. Termoarcilla, vale. Termoarcilla. Bien, le damos a aceptar. Y ya se nos ha cambiado, ¿eh? Trabajo, obra, trabajo en hormigón. Pues no. Lo que vamos a hacer es trabajo, por ejemplo, de albañería. Trabajo de albañería. Estos filtros los vamos a configurar así. Trabajos de albañería, de albañería. O sea, esto por qué lo hacemos. Es importante y no es importante. Pero luego cuando hagamos filtros, a lo mejor de los informes, podemos contratar a lo mejor al albañil. Si nosotros dibujamos y decimos que estos trabajos los va a realizar albañil, cuando saquemos el listado, vamos a decir, a ver, ¿qué trabajos vamos a contratar al albañil? Y sacamos un listado de las mediciones que nos hacen falta para albañil. Pues aquí tenemos, nos saldrá seguramente el termoarcilla. Son filtros. Filtros de trabajo de albañería para albañil. Este es el aislamiento. Pone aquí sistema de aislamiento, sistema de aislamiento térmico. Pero si quisiéramos que el aislamiento lo pusiera albañil también, lo vamos a hacer así también, pues entonces lo pondría como trabajo de albañería también. ¿Prioridad? Bueno, prioridad es, bueno, eso lo veréis en, lo habéis visto en el curso básico, pues es el material en un principio de más densidad. Cuanto más densidad tengo material, pues la prioridad va a ser mayor. Como es un material de termoarcilla, vamos a poner que el hormigón tenga 700, los pilares y el ladrillo, pues que tenga 400, por ejemplo. ¿Eh? Que es un, de 700, por ejemplo, la mitad. Y el aislamiento, pues cualquier material va a romper el aislamiento. El aislamiento tiene poca densidad. Le podemos poner una densidad de 80. ¿Eh? No es una densidad real. No es una densidad real. Es una densidad ficticia. ¿Vale? ¿Cómo vamos a medir esto? Pues en metros cuadrados. Bien, aquí metros cuadrados. Bien. Interacción dinámica por dinámica. Bien, está bien. Y interconexión automática. Bueno, bien. Ya tenemos uno. Propiedad de formato. Aquí lo que dice es la forma de representación. El tabique número uno lo va a pintar con una plumilla de 0,35 cuando vayamos a imprimir. Un 0,4, por ejemplo, que está bien. El aislamiento, ¿eh? El aislamiento, pues se va a ver un poco más pequeño. ¿Eh? Con el 0,2, 0,4, 0,2. Yo creo que no hay 0,4. Hay 0,35 y 0,50. Esto es un espesor de pluma más gorda. Más gruesa. Pues se indicaría a lo mejor para los revestimientos. A lo mejor 0,5, pues aquí ya se nos queda muy grueso. En función de la escala que vamos a ver. Vamos a dejarlo... Podemos hacer todo a 0,25. Pero no. Lo vamos a hacer a 0,50. El elemento para que luego en los informes veamos dónde está la diferencia. Bien, el trazo. Pues el trazo va a ser continuo, discontinuo. Vamos a hacer los continuos. Lo podemos hacer discontinuo si queremos. No es nuestro caso. Y el color de la pluma va a ser negro. Aquí lo que ha hecho es dibujar, por ejemplo, el aislamiento. Ha cogido un color más gris, un color más tenue. Bueno, pues se podría hacer. Se podría hacer a lo mejor para dibujar el planta. No sería indicado. Lo suyo es que estos colores grises de trazado, pues se utilicen, por ejemplo, para un... Si queremos que quede como fondo, ¿no? Como fondo para representar, por ejemplo, un plano principal. Como puede ser electricidad o instalaciones. ¿Qué se hacía antiguamente? Antiguamente, en el vegetal, tú hacías tu plano de distribución. Dibujabas tu plano de distribución con tus plumillas y tal. Y luego lo que hacías era, para las instalaciones, calcabas. Calcabas justamente por detrás. Por detrás. Y le dabas la vuelta. Entonces, al darle la vuelta, dibujabas con tinta. La tinta en el plano se quedaba más marcada. Y había dibujado por detrás que se oscureció un poco más. Se quedaba un poco más de gris. Bueno, bien. Eso es lo que se hace. Y aquí, como superficie de animación, fijaos. Aquí, en el plano, se te pone modelo de alambre. Que es como nosotros vamos a ver realmente el dibujo. Y aquí, en animación. Si fijáis en animación, estos colores de superficie, en el principio, quedan por defecto. Bueno, pues podríamos incluso poner una textura. Podríamos poner un color. Para poner un color, simplemente vamos aquí a proyecto. Perdón. Vamos aquí a estudio. En estudio. O sea, en proyecto no tenemos nada hecho. No tenemos ningún color puesto. O estarán los que están por defecto ahí. Pero aquí en materiales, por ejemplo, vaya azulejos, le podríamos poner una superficie para animar. En nuestro caso, pues podemos poner al uno va a ser mampostería y al otro podemos poner un color blanco. Si ponemos aquí mampostería, le podemos dar un color de ladrillo. Un ladrillo, vamos a ver, blick ladrillo, no sé. Este, por ejemplo. El uno. Vamos a darle el uno. Entonces, si fuera una superficie de animación, veis, cuando yo quiero animar, pues me quedaría esta textura. Y aquí lo que vamos a dar es un color, pues el color gris o un color marroncío. Claro, lo vamos a poner. Vamos a ver si podemos dar color al segundo. En estudio. Le podemos dar aquí materiales. Teja al vidrio. Vamos a ver un momento. Edición de materiales. Bueno, estos son metales. De cuenta. Plásticos, cerámicas. Vamos a ver si tenemos uno cualquiera. Posición concreto. Bueno, vamos a coger uno de estos y le vamos a cambiar el color. Vamos a coger este, por ejemplo. Por ejemplo, este. O este, si queremos. Bueno, este no vuelve a tener textura. Se la podemos quitar. Bien. Se la podemos quitar. Vamos a ver aquí a aceptar. Podemos pulsar otra vez. Y entonces vamos a ver a este material. Fijaos que tiene dos. Tiene aquí un lapicero. Pues si vamos a este color de lapicero. Pinchamos sobre él. Lo que hacemos es editarlo. Modificamos la superficie. Y nos aparece aquí la textura del hormigón. Fijaos. Este es el hormigón. Este es el fondo que le ha puesto. Podemos ir aquí. Si queréis. Si vamos a. Con esta la quitaríamos. La quitaríamos. Fijaos que es. En concreto. Esta es la textura. Veis. Si lo que teníamos uno era el material. Es que era el bañilería. Que si el otro lo hemos creado. Y este es este. Entonces tiene estas dos texturas. Vale. Pues ha puesto esta. Vamos a dar otra vez. Le damos a abrir. Y ya la tenemos ahí otra vez. Bien. Si lo que queremos es que esta textura de hormigón. Pues fuera a lo mejor más oscura. Podemos dejar esta textura o no. La podemos quitar. Y darle solamente un color. Vamos a quitarla. Como va a ser un. Va a ser un material. Vamos a ver. Joder. Ya lo. Vamos a ver. Hay que tener cuidado. Bien. Modificamos la superficie. Bien. Hemos dicho que la hemos quitado. La vamos a quitar. Le damos aquí y la quitamos. Bien. No vamos a colocar ninguna más. Lo que vamos a hacer ahora es. Con el color por ejemplo. Pues aplicar un color de color marrón. Fijaos. Este nuevo es el color que estamos utilizando. Ese color va a ser el que vamos a utilizar nosotros. Pues para darle de acabado a lo que es el sati. Bien. Este color le podemos oscurecer más o menos. Bueno. Esto es muy intuitivo. Vale. Bien. Le damos aquí a aceptar. Y ya pues se nos quedaría de este color. ¿Veis? Ha cogido el color marrón. Bien. La transparencia. Pues la transparencia esto es para la textura. Como no hay textura. Pues no tenemos transparencia. Poco más. ¿Vale? Y repetición. Sí. Repetición. Cuando hagamos el azulejo lo vamos a ver. Pues se va a repetir una o más. Vamos a dar aquí un 1. Y aquí un 1. Si veis que. Como veis que el tamaño de los metros. Bueno. El tamaño de los metros está todo. Veis. Le damos un 1. Hay una constante. Pues si hacemos un. Una textura. Pues. La dirección X o la Y. De lo que se repite. Pues va a ser igual. ¿Vale? Bien. Bien. Vamos a ver. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar aquí. Y. Pinchando. Con el botón derecho. Y me voy a hacer una superficie. Bueno. ¿Cómo se ha hecho de modificar esto? Vale. Bien. Vale. Aquí. Estas dos. Estas dos. Podríamos grabarlo. ¿Eh? Grabar. Este. Nuestros favoritos. Si queramos una carpeta que fuera así. ¿Eh? O cargar al favorito. Cargar o traer de una carpeta de favoritos. Vale. No vamos a atrecer de momento esto. Le damos a aceptar. Y ya lo tenemos. Bien. Animación. Ahí estamos en animación. Vamos a dar hambre. Si le damos a animación otra vez. Bien. Ahora sí nos aparece. ¿Os dais cuenta? Vale. Nos aparece los dos. Las dos texturas. O sea. Por un lado tenemos. El nivel de la. O sea. La plumilla. El color de la plumilla. Que es una cosa. Y por otro lado. En esta vista que tenemos animación. Pues se nos va a ver así. Bien. Ya lo tenemos claro. Vamos a ver alambre otra vez. Reproducción de superficies. Aquí lo que vamos a ver es la textura. ¿Eh? La textura. Vamos a ver otra cosa. Modelo alambre. Imagen de ocultación de líneas. Pues esto prácticamente será lo mismo. ¿Eh? Bueno. Se ve. ¿Veis? Ocultación de líneas es cuando hay líneas ocultas. Para que no se vean todas las del fondo. ¿Vale? Modelo alambre. Veremos todas. Y aquí por lo que hay también es una configuración de. De partes. Pues. Que aparecerán en otro tipo de dibujos. Bueno. Pues tampoco lo vamos a hacer ahora mismo. ¿Eh? Estilo de superficie. Vamos a ver lo que hay aquí. ¿Eh? Pues este betón. Víte. Ni idea. ¿Eh? Podemos pulsar aquí. Se nos vería en algún. En algún tratamiento. ¿Eh? Si es de metal. Pavimento. Tabiques. ¿Eh? Podemos decir que es. En este. Vamos a decir que es un tabique. Que es un tabique. Tabique. Pavimento. ¿Veis? Coches. Ahora. Emobiliarios. Esto es para otros filtros. Hormigón armado. Mampostería. No es mampostería. ¿Eh? No es mampostería. Mampostería sería de. De. De piedra. Entonces lo vamos a hacer. Aislamiento. Tabiques prefabricados. Tabique vertical. No. Tablaje vertical. Demoliciones inmobiliarios. Ventanas. Y lo que vamos a hacer entonces. Vamos a poner. Tabique. ¿Vale? Y aquí vamos a poner. Esto no va a ser un tabique. Pero vamos a poner tabiques también. Aislamiento. ¿Vale? Otro filtro. Bien. Representación de superficies. Vale. Fijaos. El tabique lo representa de esta manera. Antes teníamos otra representación. Y al ser un tabique. Pues coge otro tipo de rayado. ¿Veis? Esto. Estilo de superficie. Coincide con esto. ¿Vale? Fijaos. Vamos a hacer. El aislamiento. Está claro. Vamos a poner el tabique. Y vamos a poner otro. Acabo. Hormigón. ¿Veis? El hormigón lo representa. Como si fuera rayado. Y este lo representa como si fuera. Una tabiquería. Son tipos de rayado que tienes ya aquí preestablecidos. ¿Vale? Y el total. ¿Qué no es la idea? Pues el total. La realidad es todo. Por lo general tendremos abierto todo esto. Y ya está. ¿Vale? Igual en todas las hojas. Altura. Superficie de obra. Pues esto. Según que todas las hojas van a tener la misma altura. Pues marcamos esta. La obra. Pues en un principio va a ser la misma. Si os dejamos marcado. Cuando modifiquemos una. Vamos a modificar las dos. Prioridad. Por ejemplo. Esta. Vamos a dejarla marcada. La altura no. Prioridad. Pues la prioridad. Las dos iguales. Mentira. Quitamos esta. Y tenemos que modificar otra vez esta. Que son 80. O sea. Estos son atajos. Bueno. Tuviéramos varias capas. Pues para poder. Hacerlo un poco más simple. Bueno. Tampoco es que. Te estemos aquí. Todavía haciendo estas cosas. ¿Vale? Interacción. Por interacción. Va a ser conjunta para los dos. ¿Vale? Dinámica y dinámica. Bien. Y aquí hay una parte de esto. Pues para poder borrar. Con este. Marcaríamos una. Y borraríamos. No voy a borrar. Y con este. Si este lo queremos. Arriba. Lo ponemos arriba. Y esta parte. Bueno. Ya entraremos más en detalle. Con un catálogo. En vez de coger estas. Estas. Esto que tenemos nosotros aquí. Y que lo estamos haciendo nosotros. Pues. Apelo. Podríamos coger un catálogo de materiales. Si tuviéramos ya un. Eh. Puedo. Material. Pues. Buscamos el material. Y tenemos un. Una base de datos. Aquí hay una base de datos. De al plan. Podemos descargarlo. Otra cualquiera. Como puede ser. Por alguna base de precios. De cualquiera. Lo podemos hacer. Cuando llegue el momento. Vamos a descargar una base de precios. Para estar. Las mediciones. Ahora. Lo que pasa es que la base de mediciones suele venir con un código. Entonces. El código es 3M423Z2730. Entonces. Lo más lógico es que nosotros veamos aquí. Mulo de ladrillo. Y luego ya. Una vez que tengamos. Nuestro edificio compuesto. Pues ya le aplicamos los códigos que nos hagan falta. Vale. Bien. Seguimos. Una vez que lo tenemos. Eh. Vamos a aceptar. Y ya nos ha cambiado. Nos va a cambiar. Esto. Nos ha cambiado el muro. El texto no. Eh. Esto vamos a poner muro exterior. El texto lo podemos cambiar. Si pinchamos. Una vez. Lo único que hace es moverse. Si pinchamos dos veces. Con el botón izquierdo. Lo que vamos a poder modificar es el texto. Antes tenía 8x24. Y ahora va a tener 8x20. Bueno. Esto es un editor de texto como cualquiera. Tamaños de letras. Que se nos van a ver. La podemos modificar. Tipos de letras. Subrayado. En fin. No tiene más historia. Y el tamaño que se nos va a ver aquí. Vale. Este es el tamaño de la letra. O sea. El tamaño de representación. Distancia entre. No. Perdón. Distancia entre líneas. Le damos a aceptar. Y se nos ha cambiado. Para el muro hormigón. Vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que el muro hormigón. En vez de 24 va a ser de 30. Pinchamos dos veces. En vez de 24 vamos a hacer 30. Abrimos aquí. Y ponemos 30 centímetros. Como no. 30 centímetros. Como está. Pinchamos esa. La altura va a ser la misma. Va a ser de hormigón armado. Trabajo va a ser de trabajo hormigón. Prioridad 624. Pues vale. Podemos poner 600. Para tener un número redondo. La unidad de medición. En vez de metro cuadrado. Va a ser metro cúbico. Interacción médica. Conexión automática. Bien. Fijaos que ahora lo que estamos haciendo es. Viéndolo directamente desde el total. Que lo tenemos más a mano. Vale. La línea igual. Hemos puesto una capa nada más que tiene. Pues no va a dar nada más. El único que tenemos aquí es esto. Bien. Que tenemos aquí. Pues la línea de referencia. Que la podemos cambiar. Para el caso no va a ser igual. Bien. Y luego. El número de plumilla. Por el caso de 35. Pues está bien. Está bien. El color y la superficie de animación. Que podemos poner aquí. Pues un hormigón. Veis. Hemos cambiado aquí. Pero vamos a cambiar. Vamos a poner. Un estudio. Si queremos. Para que se nos vea. Y vamos a ir aquí a materiales. Y podemos poner. Pues. Stone. Stone. Vamos a ver. Concreto. Este. Pues vamos a coger primero. Vamos a coger el segundo. No. Este pongo el segundo. Vale. A aceptar. Vale. El modo de alambre no se nos ve. Pero. Si ponemos. El modo de animación. Si nos vería el hormigón. Veis. En animación. En animación lo tenemos más difícil de hacer. Pues la tarjeta gráfica que tengo. No desarrolla tanto. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Como rayado trama y tal superficie. Y el hormigón. Vamos a darle. Poner betón y tal. Nosotros vamos a poner. Un nombre. Que entendamos. Hormigón armado. Vale. Ahí ya tenemos. Ya tenemos modificado. Este tipo. Aceptar. Y listo. En vez de un muro de hormigón de 24. Pensamos dos veces. Y vamos a poner un muro de hormigón de 30 centímetros. 30. Vale. Ahí tenemos a aceptar. Y por último nos queda el ladrillo. El ladrillo nos va a pasar igual. ¿Eh? El ladrillo nos va a pasar igual. Ladrillo vamos a poner. Pinchamos dos veces sobre él. Dos veces sobre él. Bien. Vamos a modificarlo. En vez de 15. Vamos a decir que el muro tiene 8. Vamos a ir aquí. Y tiene 8 centímetros. Hueco doble. Bien ladrillo. Materiales ladrillo. Vamos a poner hueco doble. Aquí. Hueco doble. Vaya hueco. Hueco doble. Así, ¿no? Ladrillo como de uno. Vamos a aceptar. La prioridad será igual que el otro. Ladrillo 400. Para que sea igual que el ladrillo. Todo ladrillo va a ser igual. Unidad metro cuadro. Dinámica. Conexión automática. Y la superficie de animación. El color lo ha puesto también. El color de la plomilla. Lo ha puesto un poco más oscuro. No vamos a poner el negro. Igual que ha puesto el ladrillo. Pincháis una vez con el motor izquierdo. Y se os sabe el despegable. Si no, tal. Se puede hacer. El otro tenía el color 1. Pues vamos a poner un color 1 también. Para nuestro tabique. Y tenía un 0.25. Son 0.35. Nos vamos a poner un 0.4 también. 0.35 que es el color de la plomilla. Vale. Va a quedar un poco más grueso. No hay problema. A ver si me apostaría bien algo. Bueno, me apostaría que están mezclados. Están los de ladrillos. Brick. Y está mezclado también algo con pie natural. Bien. Vamos a coger este, por ejemplo. Para el ladrillo. Para que sea muy diferente. Vale. Le damos aquí. Como estamos en alambre. No se lo va a ver. Sin embargo, si pinchamos en animación. Pues se lo va a ver el tabique. Vale. Bien. Pues igual. Para la última parte. Lo vamos a quitar. Es lo mismo. Rallado tal. Y el estilo superficie. Lo vamos a poner ese mismo. Vamos a poner aquí. Que sea para ladrillo. Tabiquería. Como es un tabique. Tabique. ¿Qué nos va a cambiar? Nos va a cambiar el tipo de rayo que tenemos ahí. Vale. Este sería. Bien. Pulsamos en aceptar. Nos quedaría como muy fino. Bueno. Es igual. Total. Se nos va a ver un diferente o un otro. Y nos queda cambiar esto. Que hemos dicho que van a ser 8 centímetros. Bien. Estamos con el bófano izquierdo. Y van a ser 8 centímetros. 8. Vale. Vamos a aceptar. Ya tenemos ahí. Tenemos los tres. Podemos alinearlos. Desplazar. Este. Pinchamos una vez con el botón izquierdo. Y lo que hacemos es alinearlos. Fijaos. Si yo me pongo aquí. Me queda una línea de puntos. Atrazos. Azul. Y entonces se me queda alineado. Y este puede estar ahí también. Perfectamente. Bueno. Fijaos. Aquí el programa tiene como tres pantallas. ¿Eh? Tiene. Podemos dar tres ventanas. Fijaos. Estos son los muros que hemos dado. Si yo cojo esta de aquí, por ejemplo. ¿Eh? Vamos a darle esta. Fijaos. El modelo de representación es lo mismo. Hemos dicho que es animación. ¿Eh? La animación. Cuando yo le dé al botón de animación. Se me van a ver estas texturas. ¿Eh? Estas texturas se me van a ver. Si yo lo que quiero es. Que se me vean de esta manera. Hombre. Pues podría. ¿Veis? Podría. Quizá. Ponerlo de esta manera. ¿Veis? ¿Eh? Le puedo dar un. Lo que puedo hacer es. Dar un poco de perspectiva. Y a cada uno. Y yo lo que podría hacer es. Ver cómo va a quedar. De cuenta. ¿Eh? Podríamos hacerlo. O podemos hacerlo. Directamente. Y tenerlo como este patrón. ¿Eh? Pulsar uno cada uno. Y plasmarlo aquí. ¿Eh? ¿Cómo podemos hacer esto? Si queréis. Vamos a hacerlo entonces. Voy a poner esta. No en perspectiva. Bueno. En perspectiva. Quizá sería lo interesante hacerlo en perspectiva. ¿Eh? Para que se nos vea también el grueso. De cómo puede quedar. Entonces. Vamos a coger esta pantalla. Fijaos. Eh. La voy a hacer mayor. Esta la voy a quitar. Por ejemplo. La quinto. Se me hace mayor. Amplio con la rueda. ¿Eh? Para que me quede lo más grande posible. Le doy aquí al botón este. Y recorto esta imagen. Nos ponemos sobre esta pantalla. La pantalla de uno. Y con control V. Pegamos. Tiene que ser así. Con control V. ¿Eh? Con control V. Pegamos. Y lo que ahora hacemos es escalar. ¿No? Nos ponemos sobre. Podemos poner 5 y 2 y medio. ¿Vale? ¿No? Pero si nos pulsamos. Pulsamos con el botón verde. Y arrastramos el botón. Pinchando. Dejando pulsado el botón izquierdo. ¿Eh? Pues buscamos más o menos el tamaño que había antes. Ahí. Y pinchamos otra vez en el botón tal. Y con este lo desplazamos y lo llevamos a su sitio. Ahí lo llevamos a su sitio. Vale. Pues ahí quedaría. Con las otras dos opciones. Pues haríamos lo mismo. ¿Eh? Vamos a coger un poco más de perspectiva. Ahí. Quedaría más o menos igual. ¿Vale? Ahí quedaría esto. Vamos a girar un poco y no vamos a coger el otro ladrillo. Ahí. Vale. Eh. Bueno. Poner perspectiva. Sería mucho. Bueno. Vamos a recortar. De la misma manera. Nuevo. Pinchamos ahí. Vamos aquí. Le damos control V. Vale. Va a hacer de la misma manera. Control V o. Y la llevaremos a su sitio. Esa más o menos sería. Tendría ese tamaño. También. Vale. Borramos esta. Borramos esta. Desplazamos esta. Desplazamos. Primero hay que marcar. Y luego se pulsa. O sea, primero marcamos la opción. O sea, primero marcamos lo que queremos hacer. Y luego lo hacemos. Vamos a ver. Y este, por ejemplo. Pues igual. Este sería un tabico de 40 a 20, por ejemplo. Ahí tenemos otro. Cuidado. Igual. Recortamos. O bien. Habíamos pulsado control V. O bien lo que hacemos ahora es. Con control V. Marcamos un punto cualquiera. Y ya lo tenemos. Pulsamos el botón verde. No. Pulsamos aquí. Ahí. Pulsamos una vez con el botón izquierdo. Y ahora lo llevamos a su sitio. Reducimos. Escalamos. Pues sería más o menos es el tamaño. Vale. Podemos borrar esta. Cuidado de escape. Borraríamos esta. Todas ellas. Y vamos a desplazar esta de aquí. Bueno. Pues con este sencillo. Tutorial. Pues lo que tenemos aquí. Es aproximadamente. Un. Una idea de cómo va a ser el muro. Una verdadera idea de cómo va a ser el muro. Y estamos en alambre. Si luego lo pusiéramos. Por ejemplo. En. En. En animación. Pues en animación. Bueno. Se nos borra el otro. Ya serían nuestros tabiques. Veis cómo serían los tabiques. ¿Veis cuenta? Eh. Si movemos en. En animación de aristas. Pues este serían. Nuestros tabiques. Lo podemos ver ahí. Vale. Y si vemos en boceto. Pues lo que tendríamos es un. Un color. Los de ver a tarjeta gráfica. No cumplen con requisitos míos. Bueno. Está claro. Ya lo sabíamos. O sea que no me dan. No me dan. No me dan opción. Hacerlo en. En. En sombreo. Vale. En boceto. Perdón. ¿Eh? Pero si he sombreado. Tampoco. En sombreo no me da. En boceto. Tampoco me da. En la tarjeta gráfica que tengo yo. Pues es un desastre. ¿Vale? Bien. Entonces tenemos un modelo de alambre. O imágenes de líneas ocultas. Creo que hemos dicho con las referencias. Bueno. Otro tipo de vista. Que no vamos a poner. Será para crear otro tipo de vista. Con las características que nosotros queramos. Y ya está. Y ya está. Por lo general. Será casi siempre así. Animación y la lista. En esta animación y la lista. Hemos puesto la textura. Pero podríamos haber puesto también un color. ¿Eh? Quizá lo ideal sería un color. Más que... Más que a lo mejor esto. Pero bueno. No estaría mal tampoco. ¿Vale? Se podría ver así en los dos. Dibujar. Estaríamos dibujando como... Justamente por el... Como si... Estuviéramos viendo un ladrillo. En vez de colores. ¿Vale? Bien. Vale. Pues esto es todo por ahí. Lo único que podemos hacer es... Vamos a poner esto en modelo de alambre. Que es como vamos a dibujar normalmente. Y sería... A lo mejor... Será cuestión de colocar aquí un rótulo. Bueno. Pues podemos escribir. Si pinchamos aquí... Pues puedo... Puedo poner muros. ¿Eh? Pinchamos ahí. Mismo. Y ponemos a ver muros. 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 Tipo. Ya está. Muros tipo. Le podemos dar un poco más de... De altura a la letra. Vamos a poner cuatro. O está bien ahí. Aceptar. Queremos dar un fondo. Podemos dar un fondo. En fin. Bueno. Nosotros lo vamos a dejar así. Según nos vayan apareciendo muros. Pues lo que vamos haciendo es corrigiéndolo. Ya que tenemos esto ahora. Pues lo que vamos a hacer ahora es guardarlo como... Y... Lo vamos a guardar como... Y vamos a sustituir el que teníamos antes que era este por estos. ¿Vale? Por eso tenemos nada más. Hemos dicho el muro de abajo, el cerramento exterior y el tabic. ¿Vale? Y con esto sería suficiente. Entonces, archivo. Guardar una copia como... Ya no como asistente. Pues ya tenemos que grabar el asistente. Y tenemos que ir a donde tenemos nuestros asistentes. Cuidado. Aquí no están. Descuenta. Este es el que tiene por defecto al plan que sería disco C. Nosotros no tenemos que ir a disco C. Tenemos que ir desde... Nosotros tenemos que ir desde nuestro equipo. Equipo. En vez de disco C, lo que tenemos que buscar es equipo. Este equipo. Ahí. Pinchamos ahí en este equipo. Y buscamos en documentos. Que es donde teníamos grabado nuestro asistente. Bien. Aquí tenemos documentos. Nemetshek. All plan. 2021. USR. Local. Y aquí lo que tenemos es nuestro. Tenemos los asistentes. Que como tenemos aquí. ¿Veis? Aquí este uno cualquiera. Si buscamos. En asistente con recursos. Ahí tenemos los muros. Pinchamos y los renombramos. ¿Vale? Guardamos como. Reemplazarlo. Pues sí. ¿Vale? Ahora este de aquí va a aparecer este. Bien. Vamos a pinchar en otro. Por ejemplo. En otro. Como tenía otro nombre ahí. Pues en el mismo parece ser que nos va a salir lo mismo. Nemetshek. Vale. Ya tenemos nuestro muro. ¿Vale? Esto sería. Entonces esto es muy intuitivo. Ahora queremos dibujar. Yo pincho dos veces con el botón izquierdo. O sea, perdón. Con el botón derecho. Y llego aquí. Y ya el muro lo que coge son las mismas características. Fijaos que este es este. ¿Eh? Este es este aquí. Este es el muro. Si yo quisiera cambiar en vez de la parte exterior a la parte interior. Ya lo veremos. Lo único que tengo que hacer es ponerlo de esa manera. ¿Vale? Entonces la prioridad que tenemos aquí es el muro exterior. ¿Vale? Que es esta y la otra. Bien. Pues nada más. Con esto sería suficiente para... Lo voy a borrar de aquí. Entonces lo que vamos a ir en el siguiente vídeo. Lo que vamos a hacer es ir a... Ir al plano de distribución. Poner de fondo las distribuciones. Y empezar a dibujar. Pues nada más. Pues invito a que sigáis con este pequeño curso ejemplo de... Dibujar un pequeño chalet. Os sirva para fijar algunos conceptos de un nivel básico. También os invito a que os guste tanto el programa como me está gustando a mí. Y bueno. Pues poco a poco iremos profundizando y le hemos sacado más partido a todo esto. Pues nada más. Dadle a like si os gusta. Seguid estos tutoriales. Y nada más. Hasta luego entonces.